qué tal mi gente y tal como les dije le voy a traer la solución y este vídeo es una muestra de ello la solución para aquella persona que hicieron el bypass dns y no pudieron completarlo en el sentido de que no lo dejaba copiar el texto que le indique que debían copiar en el usuario de id de apple entonces hoy le traigo la solución para aquella persona que tienen iphone 8 ahí estoy mejorando la posición de la cámara es lo que estoy hablando entonces para aquellas personas que tienen iphone 8 iphone 7 iphone x y el 11 pero en el 11 es mucho más fácil le voy a mostrar en otro vídeo ya que no he conseguido un iphone 11 el que tenía tiene la pantalla muy mal y no se ve claramente lo que estoy haciendo en fin como ven este dispositivo tiene la cuenta de icloud perfectamente entonces no me deja copiar el texto que yo le puse en el vídeo en el vídeo anterior le voy a dejar el link en la descripción para aquellas personas que no lo han visto como ve lo voy a poner un ejemplo aquí si yo copio este texto verdad que es el texto que deberían copiar para hacer el bypass si lo copio y llego a la cuenta de icloud o sea apple id que me pide del dueño antiguo entonces no me va a dejar copiarlo entonces esta es la solución que le traigo hoy para aquellas personas que no pueden copiarlo ya que al final no me va a dejar copiarlo pero si le traigo una solución ya que si intentan escribir el texto manualmente de nuevo no le salen muchos símbolos que le van a faltar entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar este idioma el número 4 que es como japonés no sé qué dice ahí porque está en un idioma que no entiendo chino japonés no sé entonces le damos a siguiente siguiente no entendemos nada pero es fácil ya que nos van como guiando con e igual que hacerlo como si estuviera en español entonces aquí ya llegamos al al apple id que nos pide entonces aquí como vemos no está los símbolos pero si le seleccionamos aquí donde dice el mundo donde está el mundito y seleccionamos la tercera opción entonces no se abrirá esta pequeña barra de búsqueda y aquí nos saldrá todo todo y cada uno de esas de esos símbolos que nos faltan entonces ahí está la solución del problema de que no nos deja copiar lo que haremos será lo siguiente buscar el texto que le dejé que lo voy a dejar también en este vídeo lo mostraré arriba en el vídeo igual como se lo dejé en el antiguo vídeo y para la persona que tienen iphone 11 se intentan copiar aquí como no tengo el iphone 11 no puedo enseñarlo se intentan copiar el texto directamente a donde dice apple id entonces le va a salir una opción en vez de copiar en vez de pegar le va a salir una opción que dice escáner algo así entonces lo único que tendrán que hacer es le va a abrir la cámara y pondrán la cámara apuntando al texto del vídeo que le dejé ahora mismo sabe al texto que le sale ahí en pantalla ahí mismo tú lo va a poder copiar automáticamente se va a pegar en el en el usuario entonces como ven voy a poner este vídeo en cámara rápida para que no se ponga no se haga tan tedioso recuerden que tienen que respetar la minúscula la mayúscula los espacios todo exactamente como está mostrando ahí en el vídeo no se déjame adelantarlo entonces como ven ya terminé de escribir toda la línea de texto entonces lo dejaremos presionado donde está el texto y nos saldrá esa opción le daremos y ahí nos saldrá otra opción más y ya está listo para copiarlo y pegarlo ahí le daremos a pegar aunque no entendamos el idioma le daremos un espacio para la contraseña y le daremos a siguiente aunque ahí está en otro idioma es lo mismo entonces ya ahí entramos al portal dns esa sería la solución para la persona que no pueden copiar lo único malo sería que si entramos un ejemplo a youtube o algún en una página de internet se estará en el idioma actual que está ahora el teléfono pero eso podremos cambiarlo con la configuración y podemos usar todas las opciones que tiene este bypass ya saben si les gusta este vídeo suscríbete dale like y si consigo un iphone 11 un iphone 12 o cualquier dispositivo más moderno les enseñaré la opción del escáner pero básicamente con esto puede solucionar gracias